Aviso, el siguiente programa es trato para todos los públicos. Y su tipo es... ¡Tibucos! Con este igual. Mucho visito. Y también eso si les voy a dejar, si quise yo a ti le darte los logos del Cinema Hotel. Ahora vamos. Este es el omisette final. Cinema Hotel. Un subí, un color, un amarillo. Ahora mismo, mira, el color. El Cinema es un texto. El color negro. El Cinema es un texto. El texto es de HBO 83. Y para mí, ¿no? Igual. Y así quiero ver que el mismo de la próxima. Y ahí mismo, nos vemos. Los distinguentes de la Quito y el telólogo es... T5.